Último minuto. Las 9 de la noche con 50 minutos hasta las dependencias de la clínica alemana fue trasladado en horas de la tarde el ex senador y también ex ministro de la defensa Alberto Espina, quien habría sufrido un paro cardíaco mientras almorzaba en la comuna de Zapallar. Jan Jaquete está en ese centro asistencial y nos cuenta hasta ahora más antecedentes sobre el ex ministro Alberto Espina. Jan. Así es, Davor. Se encuentra sin riesgo vital, pero en observación aquí en cuidados intensivos de la clínica alemana, en donde también se ha confirmado que llegó con un cuadro bastante preocupante y traído a través de un helicóptero. Eso desde el hospital biprovincial Quillota Petorca en la región de Valparaíso, específicamente en la comuna de La Ligua, después de haber sido estabilizado por equipos de emergencias que debieron llegar hasta su domicilio y de alguna manera brindar la primera ayuda después de este episodio, que también tiene relación con un expediente de otros hechos que tienen y revisten una preocupación para su salud. Estamos hablando de un paro cerebrovascular que le afectó ya en marzo del año 2022. Se suma entonces este nuevo episodio de salud para el ex senador de Renovación Nacional, Alberto Espina. Una situación que está en desarrollo, sin embargo, la familia también ya se encuentra con él. Nos han señalado de alguna manera que él se encuentra bien. De todas formas, ha sido un procedimiento médico bastante complejo el poder brindarle entonces asistencia luego de conocer este preocupante hecho que durante la tarde estuvo ocurriendo. Básicamente estaba en la comuna de Zapallar junto a su familia, en un almuerzo familiar y es cuando se suscita toda esta situación. Por supuesto, nosotros vamos a seguir muy atentos a lo que va a estar ocurriendo, sobre todo por el estado de salud que se espera ya el día de mañana haya más información. Claro, lo importante ya en Yaquete es despejar cualquier tipo de duda. Hasta esta hora, sin riesgo vital, el ex ministro Alberto Espina, 66 años, tiene este abogado de larga trayectoria en la política chilena como diputado, senador y actualmente como consejero del Consejo de Defensa del Estado. Por supuesto, si hay más novedades, retomamos el contacto contigo desde la clínica alemana. Que estés muy bien. Gracias. Gracias.